¡Suscríbete al canal! Omar Seminario, viajar por el mundo, una de un tren, buena persona, hamburguesas, el psicoanalista, la calle del Halcón Negro, la Patagonia, la ruta de los Siete Lagos. La fotografía en la parte teórica es dibujar con luz, pero creo que la fotografía para mí es marcar en algo físico un instante de felicidad o de transmitir una historia. Creo que la fotografía plasma absolutamente muchas cosas. Mi primer recuerdo con la fotografía me lleva a ir a revelar objetivos de Rubén Makianich con mi familia, después de viajes, reuniones familiares, de cumpleaños, de cumpleaños de yo chiquito. Creo que ese fue mi recuerdo de ir a revelar esos objetivos de ver algo tan chiquito en algo a color. Mi interés por la fotografía nace desde estar en una empresa de sonido e iluminación para eventos, de poder ver en los eventos la felicidad de un casamiento, de un cumple de 15, poder captar ese momento y desde estar yo detrás de una cabina de música, poder ver esas cosas me dan ganas de, siempre me dieron ganas de poder sacar fotos y capturar todos esos momentos. Mi primera cámara, por mucho ahorro de plata, es una Nikon D5300 que espero me acompañe en este largo camino. Una persona que me vinculó muy fuerte a la fotografía es Omar Siminari, a través de sus clases en el Fotoclub Casilda. Me transmitió ese amor por la fotografía y me impulsó a continuar este hobby e ir capturando cosas. Mi formación arranca en el Fotoclub Casilda hace aproximadamente dos años, con el curso inicial dado por Omar Siminari, a través de clases teóricas y prácticas. Actualmente me estoy con el profesor Sebastián Petrelli en el curso de perfeccionamiento y también muchos cursos por internet en la Peña Rosarina, muchos cursos también. Mi proceso creativo no es algo más, digamos, recto, sino en el sentido de que lo mío es más casual. A mí me gusta mucho salir a caminar por la calle, llevarme la cámara e ir intentando ver con otra mirada lo que pasa en la vida cotidiana. Desde un atardecer, desde una persona pedaleando, de algún viaje, creo que también a mí me gusta mucho lo que es la fotografía de naturaleza. Creo que también refleja mucho. Creo que la fotografía y lo artístico van de la mano. Me parece que la fotografía van de la mano con lo artístico. Creo que se vinculan entre las dos. Creo que ya un atardecer en algo muy artístico. Lo mío creo que también es muy naturaleza, es muy casual. Me gusta mucho la fotografía urbana. Creo que hay también en lo que es la vida cotidiana, hay muchas cosas artísticas en lo cotidiano. También es como lo artístico, también a mí me gusta mucho lo que es la música. Y creo que también a veces me gusta capturar algo y también vincularlo con alguna letra de música. Creo que también eso me inspira. Ver también fotógrafos por internet es una inspiración. Creo que va por ese lado también. Técnicas creo que lo que yo hago voy también a respetar. Pero creo que también los de las técnicas están como para romperse también esas reglas en la fotografía. Y me gusta también meterme a romper esas reglas para capturar cosas distintas también. Ese cambio en lo que es digital, creo que ahora también es muy maniobrable lo digital. Creo que lo de la vieja escuela, el tema de rollos, era otro tipo de revelado. No saber cómo queda una foto. Creo que la ventaja de lo digital es muy buena por ese lado. Creo que poder ver y revisar, poder si tenés ese instante, ese momento, poder rehacer la foto. Creo que lo digital avanzó mucho y va por un buen camino. Yo soy muy del color. Creo que a mí me gusta mucho el atardecer. Creo que el color transmite muchas cosas. Pero el blanco y negro también marca una historia. En un retrato, en algo muy especial, en algo muy específico, el blanco y negro es ideal para esas cosas. Pero me quedo con el color por la naturaleza, por los atardeceres. Creo que marca mucho. Creo que la fotografía me da felicidad. Me da ese momento de ir por la calle, ver cosas distintas. Creo que la fotografía en mí cambió mucho la forma de ver la vida cotidiana. De ir caminando e imaginarme una foto. Eso da la fotografía. Me da mucha felicidad. Creo que una buena foto transmite una historia. Pero creo que también las fotos son instantes. Me parece que la fotografía marca y da ese placer de ver un instante que no se vuelve a repetir. Pero creo que también una buena foto transmite una historia. La foto que se resiste, y creo que le pasa a muchos fotógrafos, es el autorretrato. Me parece que es algo complicado para el fotógrafo ponerse del otro lado. Me pasa seguido. Que yo no tengo fotos mías. Creo que si hay un fotógrafo justo amigo, me puede capturar. Pero creo que el autorretrato es una fotografía pendiente para mí. Creo que las aplicaciones desde los celulares, creo que como Photoshop, Lightroom, le quita esa magia, la sobreedición a las fotografías. Te pueden ayudar con algún retoque, te pueden ayudar a acomodar, enderezar muchas fotografías. Pero creo que la fotografía no transmite nada utilizando Photoshop. Creo que desacomodándola, agregándole muchas cosas, se pierde esa magia de la fotografía y de la edición. Hay una fotografía en especial, creo que fue sacada en Buenos Aires, en un viaje. Hay una fotografía de que está una señora en el Jardín Botánico, en Buenos Aires, leyendo un libro. Sola, sentada. Creo que esa foto me marcó mucho emocionalmente, en el sentido de que en la gran ciudad, un espacio verde, en silencio, también esas cosas hay que cuidarlas. Y creo que esa fotografía me transmitió mucho, me marcó de esa paz que todos necesitamos en algún momento. Fotógrafos por internet hay muchos. Creo que hay uno, principalmente Gastón Fournier. Es un fotógrafo que viajó por todo el mundo, principalmente por la India. Es argentino. Creo que cada fotografía de él transmite mucho. Creo que te cuenta una historia, de lo que hablábamos antes. Transmite una historia de tribus, de familias, de su vida cotidiana. Creo que a mí también lo que me gusta mucho es la fotografía urbana. Y es eso, es transmitir esa historia de ver una foto y que te transmita. Creo que Gastón Fournier me transmite mucho y me inspira. Creo que la profesión de fotógrafo tiene mucho futuro. Aunque también las aplicaciones de Instagram te saquen de ese lado. Me parece que el fotógrafo, dándole buenas fotografías, se puede avanzar mucho en lo que es fotografía de producto, fotografías gastronómicas. Dar esa buena fotografía a un local, entre muchas cosas. Creo que va por ese lado la fotografía. Creo que hay que potenciarla mucho más. Pero hay mucho para darle. Una fotografía que recuerdo mucho es de Omar Siminari. Estar en la naturaleza. Dos aves, dos pájaros que él había marcado. También me la acuerdo mucho. Y también de una señora, creo que fue la que más me acuerdo, con una nena en brazos. Esa foto en blanco y negro que él la tiene, me la acuerdo siempre porque transmite mucho. Después él volvió, yo me acuerdo que él nos había contado de que volvió y le mostró la foto a esa señora. Y eso es la verdadera fotografía. Esa es la buena fotografía. Más allá de las técnicas, creo que la buena fotografía es la que marca la vida. Bueno, creo que la fotografía llegó a mi vida como para darle otro rumbo. Para encontrar un método de despeje a la vida cotidiana, al trabajo, a los problemas. Creo que todos necesitamos un cable a tierra. Creo que mi cable a tierra es la fotografía. Me da mucha felicidad la fotografía. Creo que también el caminar por la calle, tener esa mirada diferente, me hace amar la fotografía. ¿Alguna anécdota de fotografía? Creo que las fotografías de atardeceres acá en Casilda. Me gusta mucho sacar los atardeceres. Y haber recibido algunas menciones en revistas de Buenos Aires, creo que eso me impulsó muchísimo a esto. Creo que también dar difusión a la ciudad, demostrarla con otros ojos, me gusta mucho. Y creo que también fotos de trenes, fotos de atardeceres, fotos de aeroclub. Creo que también Casilda tiene muchos lugares escondidos fotografiales. Tenemos muchos recursos acá. Creo que tenemos eso. Gracias. Gracias por ver el video.